Nuevo corte por el reclamo del boleto. Sí, la protesta surge desde los centros estudiantes de las facultades de Humanidades Económicas y Exactas. También está la Asociación de Enfermería. ¿Cómo se ha suscitado todo este tema por el tema del boleto? Dicen que ya va a empezar a regir, pero recién a partir del 11 de marzo. Sí, la protesta surge porque hace dos semanas, por ejemplo, económicas, está con el cursivo de ingresos. Y todas las facultades estamos en mesa de exámenes y también ya estamos con sus respectivos cursivos de ingresos. Lo que implica que el estudiante tenga que gastar con su V, 40 pesos por día si es solo un viaje. Y si no tiene su V, 56 pesos. Y el boleto también, hay una ordenanza que prevé una disminución en el precio del boleto, pero que no se está teniendo en cuenta supuestamente. Claro, la municipalidad tiene una ordenanza que estupula que cuando no rija el boleto estudiantil gratuito, hay un 30% de descuento. En este caso es una cuestión de aplicación donde la municipalidad no está aplicando la ley. Más que nada, en el caso del Ministerio de la Subsecretaría de Transporte, es una cuestión interpretativa de la actividad pública efectiva. Para la provincia, al parecer, nosotros no tenemos clases, si estamos rindiendo mesas o si hay cursillos, eso no significa nada para ellos. Y la verdad que acá, muchísimos estudiantes están afrontando costos altísimos. ¿De cuánto sería el porcentaje si se aplicara esta ordenanza? Estarían pagando 14 pesos los estudiantes. ¿Por tramo? Por tramo. Bueno, igual, el principal reclamo acá es que el boleto estudiantil gratuito empiece a regir antes. Es nuestro derecho. Efectivamente, hay actividad pública. Estamos rindiendo. Estamos teniendo cursillos de ingreso. Los que vienen del interior tienen que pagar boletos. Los que vienen acá también, si es en Itambe, si es en Garupá, y tenés que venir hasta el centro, si o si tenés que hacer un viaje, ida y vuelta, obviamente. Entonces, no podemos seguir afrontando esto con la crisis a nivel nacional que existe, pero también provincial. Fuimos citados todos los representantes de los centros de estudiantes y donde el subsecretario de Transporte no nos dio respuesta alguna. Solamente le tiró la responsabilidad de la municipalidad y la municipalidad de la provincia y así tratando de estirar los tiempos a través de trabas burocráticas para que recién el 11 de marzo empiece a regir. Podemos ver que estamos en un año electoral, la plata sale de muchos lados para campañas de la renovación y nosotros estamos sin el boleto estudiantil. ¿Cuándo empiezan las clases en las diferentes sedes de la UNAM? En Humanidades comienza el 1 de abril, formalmente en exactas el 25 de marzo y en Económicas el 11 de marzo. Pero ya están en movimiento, obviamente. Claro, estamos rindiendo, o sea, si vos querés, si vos realmente pretendés que la educación sea un motor para tu sociedad, para tu municipio, para tu provincia y no estás bancando a los chicos que van a rendir los exámenes finales y a los nuevos ingresantes para que puedan arrancar su carrera universitaria, ¿de qué estamos hablando? Es una clara contradicción de que realmente no te está importando qué le está pasando a los estudiantes. Estamos acá reunidos con los chicos de la 1918 exacta, de la Franja Morada de Económicas y Nuevo Espacio Franja Morada de la Universidad Nacional de Misiones, porque es insostenible esta situación, porque ya no podemos estar pagando 56 pesos de pasaje en colectivo si tenemos UVE y si no tenemos UVE. Son 40 pesos, que ya es un montón, por poder estudiar. Sobre todo si entendemos que ya empezaron los cursillos de ingreso y que el gobernador sigue sin aparecer y sin darnos una solución a la situación. ¿Han presentado alguna nota con respecto a esto? Fuimos a la Subsecretaría de Transporte. La Subsecretaría de Transporte de la provincia nos mandó a la Municipalidad de Posadas alegando que hay una ordenanza municipal que establece un descuento para estudiantes universitarios. Esa ordenanza no se está cumpliendo. No sabemos si está, inclusive si tiene resolución, si se publicó. Ellos nos volvieron a mandar a la Subsecretaría de Transporte. Presentamos notas a todos los espacios. Interpelamos al gobernador por todas las redes sociales para que nos den una respuesta. Y la verdad es que la única respuesta que tenemos es que no hay una voluntad política para que nosotros podamos acceder a la educación pública a través del derecho que tenemos del boleto educativo gratuito. Un derecho que lo ganamos saliendo a las calles y protestando por lo que nosotros necesitábamos. ¿Hasta cuándo pretenden quedarse con el corte ahora? Que arranca, bueno, arrancó hace un ratito. ¿Hasta qué hora más o menos se van a extender? Y el corte arrancó ahora a las 10 de la mañana aproximadamente. Nos vamos a extender en lo posible hasta que tengamos una respuesta, por lo menos que haya un llamado a reunión por parte del gobierno provincial, por parte del gobierno municipal, inclusive el intendente Lozada puede citarnos. No estamos teniendo una respuesta y hasta ese momento no se va a levantar el corte. Así nos tengamos que quedar hasta el 11 de marzo.